Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Si Crowe reacciona, se cura, tira una foto un tanto picante. ¿No piensas tu que eso degrada un poco la imagen de tu esposa? Ese tipo de fotos. Lo que pasa es que nosotros hicimos visible lo que ellos se imaginan. ¿Tú entiendes? Como mismo ellos se imaginan lo que nosotros hacemos. Yo se lo puse ahí mismo, se la piché huevita y se lo puse fácil. Yo digo que me había degradado si iba a hacer otra gente. Si iba a hacer otra persona porque eso es mi esposa. Yo tengo 5 años en esa chinchita haciéndole eso. Veintinueve mil views esa foto, el morbo incremento el íntegro. Esto se quiere decir que sumó. Hasta mi mamá me bajó mi cable y dije que no, báyate. Sencillamente cuando de nosotros quieren hablar nosotros demostramos. Esa imagen viene siendo de un video que está clavado por ahí. De un video que está clavado por ahí. Uno de los tantos. Uno de los tantos videos que nosotros hacemos curándonos. Piles fanáticas se me quitaron. Si usted me está celando con mi mujer usted no es fanática. No tiene miedo que salga a la luz pública un video de eso. Claro que no, soy yo mismo que lo voy a tirar. HD. Full HD, todo bulto. Yo soy pornográfico pero con mi esposa. Ahora cuando usted me busque un par de videos de ella en esa misma posición. O quizá al revés con otro tigre. O yo con otra mujer. Tú entiendes. Pero es que yo no sé por qué es el escándalo. Porque siempre me han degradado a mí en cuanto a que yo he sido. O no eres. Claro, entonces yo no sé por qué tanto es la gente. Yo no estoy entendiendo nada porque yo no entiendo cuál es la bulla porque dicen que ya es. Crow, hablando de otro tema. Hay unos quilles de un usuario fresco y un par de gente en el medio general que dicen que tú eres muy burtero. Yo soy paqueterísimo. Que tú, desde que compro un artefacto. Lo enseño full. Como por ejemplo, tengo un dolor en el cuello. Se dice que esa cadena compré en Chinatown. Hubo pruebas. Es verdad que fue en Chinatown. Mira, yo quiero que tú, yo te comprometo a ti, a los Fucker Music. A cuando pasen 5 años, tú me hagas esta misma entrevista que yo voy a salir con la misma cadena. Y se supone que lo que calamina, al mes, se pone. Le buscan defectos. Dicen que le faltan dos piedras. Dicen que le faltan dos piedras. La cual, vamos a ponerte en un crosshockey. Yo no la veo. Yo no sé si es que ella está muy bien de la vista. Pero, ¿dónde es que le faltan las dos piedras, hermanito? Porque en verdad, es verdad. Dicen que el género... Y mira. Ya bloqueo dolor, me está dando un tedeo. Cuando tú quieras, podemos ir. Pan de Melvin, que es la mejor joyería. 3.5 kilates de diamante, hermanito. Porque yo me mato para comprar lo mío con lo que yo me gano. Entonces, cuando yo hago eso, yo hago bulto. Porque a gente que habla mierda, yo le hago bulto. Porque el que no hace bulto es porque no tiene conca. ¿Tú sabes por qué yo tiro esa foto? Porque si por mano del diablo a mí me ven en cuero, van a saber por qué yo hago bulto cuando estoy en cuero. Porque tengo conca. Así que lo que no tienen con qué, que se vayan de ahí. Dicen que lo ven obsoleto, ya que Bergman enseña un Bentley de cuatro años. Bergman es americano, yo soy dominicano. Háganle a ustedes. Que salga un dominicano y me rompa. Un dominicano, vuelvan americano. Oye. Cuando llego a la discoteca con mi mala de mano. El DJ me manda mi shout out. Guarden la pistola que aquí todo el mundazo va, bebé. No hay que andar tan desacatado. Mejor enseña tu cuarto y repártelo con los cueros. Y vamos a amanecer todos casados. Mami, 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 yo lo tengo aquí. Ven, vamos a hacer lo que eso me está poniendo acelerado. Y ya estoy con los ojos como un japonés, japonés, japonés. Ven, mami, que te la guapones. Mírame, dándole. Si tú quieres tu escándalo, está pagado, entonces préndelo. Vamos a amanecer. Aquí está todo el mundazo bebiendo. Y la mala baila en la pista. Y yo en el VIP viendolo como que tele. Pero al Realgar la saquen los papeles. Y yo mil, el magnate. Y toda el mundo con su videativo. Este BB-Ping va a poner la gente loca Oye que lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Este BB-Ping va a poner la gente loca Este BB-Ping va a poner la gente loca Este BB-Ping va a poner la gente loca Este BB-Ping va a poner la gente loca